Comienza el contrainterrogatorio a Juan Orlando Hernández. ¿Estuviste aquí cuando escuchaste a Fabio Lobo decir que su padre aceptó sobornos mientras era presidente? Lo escuché, pero no sé si es verdad. ¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras? Sí. ¿Alex Ardón vino a funciones del partido? A veces no lo dejaban entrar, a veces sí. ¿Hugo Ardón seguramente era miembro de su partido? Sí. Cuando comencé mi administración, él ya tenía su cargo. ¿Usted declaró que fue a casa de Fuad Harufe a verificar el precio del arroz? Los precios de los alimentos son muy sensibles en Honduras. ¿Pero fuiste a recaudar dinero? Él enviaría el dinero al banco, a nuestra cuenta. ¿Fuiste a hablar de dinero? No estoy seguro. ¿No recuerdas haber hablado nunca con él sobre dinero? Mi equipo de campaña hizo eso. Lo único que discutiste fue el precio del arroz, ¿no? Objeción. Anulado. También hablé con él sobre la violencia. ¿Conoces a Giovanni Fuentes Ramírez? No. Mira esta foto. ¿Te acuerdas? No. ¿Has conocido a sus hijos? He conocido a tantos niños. ¿Cambió la constitución de Honduras para mantenerse en el poder? Yo no lo hice, señor. Pero en 2013 un presidente solo podía servir por un mandato, ¿verdad? Correcto. ¿Extraditaste a Arnulfo Valle y Luis Valle a Estados Unidos después de que planearan asesinarte? Estados Unidos y Honduras ya los estaban buscando antes de que el FBI me contara sobre el complot. Los Valle apoyaron a otro partido, ¿no? Los narcotraficantes no tienen partido, señor. Pero apoyan a los candidatos, ¿no? Sí, o lo intentan. ¿Incluido apoyarte? No. Entonces tu testimonio es que fuiste el único político honesto en Honduras. Objeción. Sostenido. ¿Y esta foto que Leo Rivera dijo que era en el mundial? No lo sé. Mi cara es más clara que la de ellos. ¿Sabes de quién es el brazo que te rodea? No tenía idea. Es Arnulfo Valle, ¿no? No lo conozco. No testificó que conocía a todos los grandes traficantes. Los nombres, pero nunca lo conocí. ¿Y estos datos de ubicación del teléfono de Giovanni Fuentes Ramírez? ¿Esa es la casa presidencial? Veo la embajada de Estados Unidos. Aquí dice, ¿artículos buscados con fecha de 2019? Sí. Y se nota una búsqueda de casa presidencial, ¿no? ¿Estás diciendo que entró? No era casa presidencial en ese momento. Nos trasladamos al Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Nueve? ¿Dos días después de la búsqueda de Giovanni Fuentes? No recuerdo la fecha. ¿No dijiste que no entraste a casa presidencial? Decía que la persona que hizo el registro quizá no haya entrado a casa presidencial. Vi que la publicación dice 14 de junio de 2019, pero no sé si el video es de esa fecha. ¿Cuánto falta? 30 a 40 minutos. Lo daremos por terminado, mañana terminaremos este testimonio, luego una declaración final de Estados Unidos, luego la defensa, luego una refutación, mi instrucción de liberación. Este es un informe para 11 Noticias. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.